su del Issste, no, sino va a ser el logo del Insabi, para todos y dependiendo de cada uno, la idea es que cada nosocomio tiene instrumentos avanzados, otros menos, etc., etc., de acuerdo a las enfermedades de cada uno de nosotros, si tú estás enfermo del corazón y los aparatos más sofisticados están en el Issste, pues tú tienes que ir a ese edificio donde estaba el Issste, que ya no va a ser Issste, sino va a ser Insabi, y ahí te vas a atender, no importando si eres burócrata, no importando si eres del magisterio, o si es tu vecino, o es una persona que no trabaja en ninguna parte, sino trabaja en el Sobre Ruedas, pues esa persona se va a poder atender ahí en el mismo lugar que tú vayas, a donde tú vas a acudir, porque tienen la misma enfermedad. Ese es el caso de servicios médicos, pero ¿qué pasa en los de apoyo social, en el desarrollo social? Porque son instituciones de servicios médicos y de, ¿cómo se llama?, de apoyo social. Sí, ahí incluye... En el caso del ámbito social, ¿con quién hay que pelearse? Sí, ahí incluye la prestación máxima que nosotros tenemos, como es las jubilaciones, el sistema de jubilaciones, por ejemplo, que está todavía en el Issste Cali. En el Issste Cali. Ah, bueno, por eso, y les digo yo, no me crean tanto a mí, sino vean los hechos, vean lo que está sucediendo. El año pasado dieron un anuncio muy importante en el sistema de pensiones de todo el país, el incremento de las aportaciones de los patrones al sistema del IMSS, incremento, anunciaron al 14%. El siguiente sistema es el Issste. El siguiente sistema más importante de México es los trabajadores del Issste, federales. Ahorita, en este momento, su sistema consiste en la aportación del trabajador del 3% y del patrón, que es el gobierno federal, del 8%. Hacen un total del 11%. Ya anuncian también el año pasado que va a haber un incremento a las aportaciones y ahí les van a decir a los trabajadores, no se asusten, ustedes no van a aportar más, sino el patrón, el gobierno federal, va a aportar el resto. ¿Cuál es el resto? Para equipararse con el sistema del IMSS, que es el 14%, acá le van a decir 3% más, para poder equiparar esos dos sistemas. ¿Qué sigue? Los sistemas de nosotros, a nivel aquí local. Nosotros tenemos, obviamente, una prestación mucho mayor, aportamos nada más el trabajador, aporta más de lo que aportan esos dos sistemas. El propio trabajador, nosotros aportamos el 16% a la seguridad social. O sea, superamos a esos dos sistemas, nada más el trabajador. Y el patrón debe aportar prácticamente el doble, lo cual nunca sucede, nunca ha sucedido. Por eso la debacle, por eso la crisis en nuestros sistemas, porque el gobierno sistemáticamente no ha cumplido con su obligación. Eso es lo que realmente ha sucedido. No es de que realmente hay un déficit que es imposible sostener un sistema de esa naturaleza. Eso no la crean. Definitivamente no la crean, sino que es la irresponsabilidad de los patrones, en este caso del gobierno del estado, de no estar aportando lo que a él le corresponde, no de ahora, sino de hace muchos años. Esto ha sucedido. Nuestro sistema era el más avanzado, nuestro instituto era el prototipo de ejemplo de otras instituciones, y poco a poco, a través de los años, los administradores, los amigos del gobernador, que es la característica del director de Instecali, debe ser el amigo íntimo del gobernante, del gobernador, ha sido esa situación de que ha ido a las crisis y la desviación de recursos de manera sistemática en nuestro instituto de seguridad social. Así están las cosas, damas y caballeros, de FEAS. Sefiní en Instecali, gracias a los profes que se están dejando engañar por su sindicatito blanco, que es el CENTE, que está engañando vil y descaradamente, porque están conservando sus intereses, punto, no, eso es todo. Bueno, vámonos a otro asunto, respetables amigos, y empezamos nuestro recorrido informativo por la zona noroeste de México, en este caso aquí, donde confluyen cuatro estados, Baja California, California, Arizona, Sonora. Y en este caso, integramos a Sinaloa y Baja California Sur, como parte de la cultura del noroeste, suroeste de los Estados Unidos, damas y caballeros, y vámonos a ver qué dicen los periódicos, para enterarnos más o menos de los temas que se abordan en estos lugares. Y bueno, empezamos con el sud, 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 sud. California, no damas y caballeros. Oh, cielos. Y bueno, aparece nuestra, este, Gober, la preciosísima, ¿cómo se llama? Madinita de Empinat, aparece aquí en el sud californiano, y ya con eso se va a hacer sumamente famosa, ¿no? porque aparece Madinita de Empinaz, antes de que tenemos aquí una presencia radiante, este sublime de Madinita de Empinaz en el sudcaliforniano, y vamos a pegarle que es moledio, dice aquí el sudcaliforniano que en este caso aquí está con nosotros este periódico que tenemos aquí, que nunca trae nada interesante, pero ahí trae una foto aquí relacionada con los gobernadores del noroeste, hablando del noroeste, dice aquí el mundo más contagios en centros migratorios, dice acá centro histórico, tienen taquerías ventas muy bajas, pues han de ser muy malas, ahí en Baja California Sur, dice las encargadas de estos puestos, en estos puestos dicen que la reducción de aforos afecta a la zona dorada de La Paz, al disminuir el número de personas y clientes, dice aquí en La Paz, mijito, y pues aquí están estos chicos, vean ustedes aquí, pues miren que están chaparrones todos, aquí está, dice dialogan gobernadores del noroeste, dice acá, en este caso, y está aquí, este, dialogan gobernadores del noroeste, en este caso dice, el encuentro, en el encuentro, Víctor, este, dice, encuentro Víctor Castro, en su calidad de próximo mandatario Baja California Sur, dijo que se impulsará un amplio programa de desarrollo regional, además de que se concentraron iniciativas para los sectores turismo, agricultura, pesca, salud y seguridad, y se acordó celebrar una reunión cada dos meses, y aquí los podemos ver, damas y caballeros, que está el, pues realmente aquí no los conozco, la neta, 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 camioneta del planeta, pero la de la mitad de ahí es Marina del Pilar, los demás están, en el lado de, de este, izquierdo del, de Marina está, este, Alfonso, el de Sonora, ¿cómo se llama? este, bueno, Alfonso, y está, en este caso, Víctor Castro, Cosío, ¿no? el de Baja California Sur, ahí están, este, ahí se me olvida el nombre de este, este, bueno, el gobernador de, de Sonora, y está el de Sinaloa, y este, que es este, el que está a un lado, del lado derecho de, 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 ¿cómo se llama? de Marina, y el de Nayarit, ¿no? en este caso, que es el, de la extrema, este, izquierda para nosotros, ¿no? bueno, ahí está, en esta, en este, en el sud californiano, dice acá, y como pueden ver, no trae más, que la nota de los tacos, de la paz, mijito, aquí, y bueno, y el semáforo, de color naranja, dice, aplican el nivel 5, en todos los municipios, dice aquí, en Bahía Tortugas, Punta, Abriojos, La Bocana, y Bahía Asunción, se está aplicando, un toque de queda voluntario, aplican el nivel 5, en todos los municipios, dice, el semáforo, de color naranja, dice, que escriben, el día de hoy, Leonardo Reyes Silva, Antonio Aguilar, y Jorge Negrete, ah no, Antonio Aguilar, y Hiroshi Takahashi, dice aquí, escriben en, el sud californiano, el día de hoy, y bueno, pues no traen mucho, el periódico, vamos a ver, que dice, el sol de Sinaloa, ¿no? el Sinaloyas San, el sol de Sinaloa, dice aquí, entre otras cosas, que, Nacional dice, cacha la CEP, a profesores copiones, la Secretaría de Educación Pública, identificó, que en 5,787 pruebas, las respuestas correctas, e incorrectas, son igualititas, ¿no? o sea, los agarraron copiando, a veces, llevaron su acordeón, y son tan burros, que ni siquiera, revisaron lo que contestaron, ¿no? dice en Gossip, dice, Bad Bunny, este, lanza su nuevo, e íntimo, sencillo, uy, vamos a estar al pendientísimo, porque este Bad Bunny, debe ser sensacional, ¿no? quien sabe, dice, Deportes, avanzan 3, por el metal dorado, en box, dice aquí, Sinaloenses, dan el gran paso, en las semifinales, para buscar el oro, este miércoles, en los Juegos Nacionales, con AD 2021, en Guadalajara, dice el Sol de Sinaloa, también, nos trae aquí, los datos, damas y caballeros, de los, de las gentes, este, pues en este caso, contagiadas, del COVID-69, vamos a checar aquí, la información, damas y caballeros, del día de hoy, este, vamos a, ver dónde, dónde tenemos, nuestras últimas, este, declaraciones, dice aquí, en este caso, vamos a poner aquí, el caso específico, de Sinaloa, que tiene, a la fecha, 43,756, 756, 43,756, dice aquí, de contagiados, de los cuales, han fallecido, 46,756, 46,756, damas y caballeros, ahí está, lo que nos dice, Sinaloa, el día de hoy, también, dice el Sol de Sinaloa, que el Congreso del Estado, votan a favor, de la ley de seguridad pública, después de una larga lucha, se hace justicia, a las viudas, de los policías, al aprobarse, a legislatura, para que obtengan, posesiones, pensiones dignas, dice acá, alto a los feminicidios, dice, sin seguridad, las mujeres en Sinaloa, dice, pide Coparmex, a empresarios, la Cártel Mex, dice aquí, pide a empresarios, apoyar a empleadas, que sean, víctimas de violencia, dice acá, entre otras cosas, y bueno, esto es lo que dice aquí, este, por parte de la Cártel Mex, ¿no? en el Cártel más infame, de los gatos, ¿no? vamos a decir acá, en Abolato, rescatan a Delfín, en Dren, dice aquí, alejados de su hábitat, dos delfines, fueron vistos, en un Dren, agrícola, de la sindicatura, de Salaya, Salaya, o Sataya, ¿no? uno fue rescatado, por especialistas, y otro sigue, extraviado, dice aquí, unos desfines, que andan bastante, extraviaditos, ¿no? Majatlán, dice, los cinco, las cinco dependencias, que tienen más quejas, alumbrado público, Jumapam, o Jumapam, o Jumapam, ecología, aseo urbano, y seguridad pública, acumulan alrededor de 890, este, reportes, mensuales, dice aquí, y aquí está un cuate, a todo dar, esperando, en una hamaca, así que, familiares, en espera, dice, a orillas de la avenida, Oscar Pérez Escobosa, frente al hospital general, de Mazatlán, bajo la sombra, de los árboles, o en casas, de campaña improvisadas, decenas de personas, esperan noticias, de sus seres queridos, internados, por COVID, dice aquí, en este caso, y es una manera, de espera, damas y caballeros, allá, en Culiacán, damas y caballeros, según tengo entendido, ah no, en Mazatlán, que debe estar haciendo, un calor del cocol, damas y caballeros, oh cielos, qué pena, bueno, ahí está, para que usted norme su criterio, y nos vamos, ¿saben qué? hasta, este, ¿cómo se llama? hasta Sonora, damas y caballeros, para ver qué dice, el diario Expreso, damas y caballeros, acá, en la otra venta, Nux, que tenemos lista, pero permítame tantito, este, para acomodar aquí, este, el periódico, para que, para que, ustedes les sepa, en términos, al ámbito visual, a ver si, cabe aquí completo, no, déjenme hacer un poquito, más grandecito, para que usted, lo pueda ver completito, no, bueno, vamos a ver si, aquí está, bueno, en fin, aquí lo tenemos, dice Expreso, en este caso, dice, contagios aumentan, 22%, pega México, tres, era, ola de, COVID, dice Salud, el repunte, no se refleja, en el número, de fallecimientos, ni en hospitalizaciones, dice, López, Gatell, dice aquí, entre otras cosas, y bueno, damas y caballeros, como que, todo mundo, está entretenido, queriendo, que el repunte, llegue, y nos sorprenda, no, la verdad, se ha dicho, bueno, pues eso, no es nada, agradable, la verdad, se ha dicho, y bueno, qué pena, que, este, están apostándole, precisamente, a esta situación, grave, grave, no, este, particularmente, esta situación, ¿por qué? Porque no se trata, de estar al pendiente, se trata, de estar al pendiente, de lanzar alarmas, y de lanzar información, no de estar, este, ahora sí que provocando, este, una especie de psicosis, pues no se trata de eso, es como que lo quisiera, que me entendieran, pero bueno, en fin, vamos a ver, qué más dice aquí, expreso, dice aquí, que los, Azurri, a la final de la Euro, dice, la selección de Italia, venció 4-2, en penaltis España, dice acá, entre otras cosas, y dice también, que en la página web, respecto a la certificación, del COVID, está fallando la página, es que debe estar, saturadísima, dice general, entrega becas, dice, apoya, la gobernador, a hijos de policías estatales, bueno, todavía no llegamos a esa parte, porque, esto no sale en la pantalla, todavía, damas y caballeros, no más que aquí, sí que me aloqué un poquito, pero bueno, en fin, me fue hasta abajo, bueno, dice aquí, que, este, falla la certificación, en términos de, la página web, de, para sacar su página, de anti-COVID, bueno, en fin, su certificado, más bien dicho, dice aquí, en este caso, México, dice, este, este, tiene, tuvo, siete mil, novecientos ochenta y nueve casos de ayer martes, ayer martes, doscientos sesenta y nueve muertes de ayer martes, son muchísimos, ¿no? tiene, dos millones, quinientos cuarenta y nueve mil, ochocientos sesenta y dos casos totales, de los cuales, doscientos treinta y tres mil, novecientos cincuenta y ocho son muertes totales, esto es, les repito, a nivel nacional, en el caso específico de Sonora, estamos hablando de ciento ocho casos ayer, cuatro defunciones del día de ayer, damas y caballeros, y en este caso, Sonora, que es, tiene un altísimo nivel de contagio, pero además un nivel altísimo de eficiencia, ya llegó a los ochenta mil, damas y caballeros, ochenta mil contagiados, estamos ochenta y ochenta mil setenta y cuatro, contagiados, damas y caballeros, para que usted norme su criterio, del nivel de contagio que ha tenido Sonora, sin embargo, este, lleva a la fecha seis mil quinientos treinta, este, fallecidos, cinco mil, seis mil quinientos treinta, damas y caballeros, dicho de otra manera, este, vamos a decir que, la diferencia con Sinaloa, que tiene casi prácticamente, un poquito más de la mitad de contagiados, es decir, que mientras Sonora tiene pasandito los ochenta mil, Sinaloa tiene cuarenta y tres mil, esto es casi casi la mitad, ¿no?, de contagiados, y sin embargo, los muertos prácticamente son los, la misma cantidad, seis mil cuatrocientos ochenta y nueve, es decir, casi casi los cinco, seis mil quinientos, contra seis mil quinientos de, este, de Sonora, fíjense nada más, qué grave está esta situación, nada más para que norme su criterio, de la eficiencia, en este caso, este, dos a uno, ¿no?, este, muertos, este, este, por contagiados, acá, bueno, en fin, detalles, en el caso de Sonora, muy buen trabajo, han hecho, en Baja California, definitivamente no los publican por vergüenza, ¿no?, dice acá, en general, entrega becas, apoya la gobernadora, a hijos de policías estatales, dice aquí, en este caso específico, ¿no?, aunque ellos también reciben becas de la federación, también debemos decir que en el mundo, 328,231 casos del martes, 6,347 muertes de ayer martes, y a la fecha van 183,934,913 casos, de los cuales 3,985,022 personas han fallecido a nivel mundial, damas y caballeros, y dice el mundo, avionazo en Rusia, encuentran restos de la nave, viajaban 28 personas, dice acá, también dice Alfonso Durazo, Alfonso Durazo, se me olvidó el nombre, ¿no?, dice aquí, está la misma, prácticamente la misma foto del, del, este, del subcaliforniano, pero aquí se lo pusieron bien, ¿no?, este, dice aquí, este, se reúnen mandatarios, dice aquí, electos del noroeste, Alfonso Durazo encabeza la reunión, tómala, cosa que no dice acá el subcaliforniano, ¿no?, dice aquí, este, gobernadores electos de Morena, logran acuerdos sin, este, acuerdos en turismo, agua, pesca, seguridad y salud, dice aquí, la regionalización del turismo, mediante la creación de una empresa que realice cruceros por la zona, crear un corredor turístico, la creación de una agencia de inteligencia financiera regional, trabajar en consolidación de una agenda sostenible y sustentable, son algunos de los acuerdos que llegaron los cinco gobernadores electos de los estados del Pacífico, durante una reunión que sostuvieron ayer, que sostuvieron ayer, ¿no?, más bien dicho, de lo que viene siendo, este, ¿cómo se llama?, este, Nayarit, Sinaloa, Sonora, y las dos bajas, California, no te la pierdas, ¿no?, o sea, aquí están los cinco gobernadores de Morena, en la zona del, del Golfo de California, para decirlo de una manera más franca, ¿no?, en los, 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 este, los estados del Golfo de California, así de fácil y de sencillo, bueno, aquí está, dice aquí, en otro caso, dice Hermosillo, Fermín González continuará como alcalde interino, dice acá, allá en Hermosillo, dice acá, este supuesto asalto, dice causa gran movilización policiaca, buscan regreso a clases, en escuelas privadas y públicas, dice acá, también, en este caso un vistazo, dice, en este caso bellezas, no, no sé dónde, dónde, porque aquí los anuncios comerciales de Google, no se estorban, damas y caballeros, órale, Bad Bunny lanza su nueva canción de museo, oh cielos, estamos al pendiente de esa canción, que debe ser sensacional, oh my god, bueno, vamos a otro asunto, 900 los contagiados en Arizona, al fin, se dice aquí expreso, y se registran 29 defunciones, damas y caballeros, esa es la tristeza, en este caso, oh cielos, bueno, acá tenemos que, la diferencia son, serían, este, 14, son 44, la diferencia entre los muertos de Sonora y de Sinaloa, damas y caballeros, que solo 44, bueno, en fin, a ver qué pasa más adelante, un saludo a todos ustedes, y nos vamos ahora, de nuevo, a regresar ahí mismo, en, digo, no nos vamos a regresar ahí mismo, en Hermosillo, vamos a consultar el imparcial, aquí lo tenemos para todos ustedes, damas y caballeros, para que normen su criterio, ah caray, moví todo el abarrote aquí, bueno, pues eso es lo de menos, se acomoda aquí, en un santiamén total, qué más da, aquí está, esta parte, y vamos a ver qué dice, el imparcial, damas y caballeros, ahí en Hermosillo, dice aquí el imparcial, aquí lo tenemos, para que usted lo vea, dice aquí, lo que hace la humedad, en este caso dice, por el bulevar Colosio, casi con Zaguaripa, se registró una grieta, en el concreto hidráulico, luego de una revisión, del canal pluvial, cercano, y la infraestructura de, la infraestructura de drenaje, la autoridad, afirma que se trata, de un asentamiento, de la tierra, por humedad, así es, normalmente, eso es lo que sucede, en los lugares, que son planos, como Hermosillo, en la zona desértica, habitualmente, aquí en Mexicali, está lleno de rugosidades, ya sea grietas, o, como se llaman, cuando es al revés, que se juntan, y se levanta el pavimento, o, se hace crestas, feas, por la humedad, y por el, por lo plano del terreno, que se está moviendo, además, ¿no? Bueno, ahí está lo que tiene, en este caso, en este caso, el periódico, El Imparcial, y bueno, insisto, dentro de la zona, de esta región, pues normalmente, tenemos, este tipo de panoramas, en las calles, lamentablemente, así es, pero bueno, es parte de la zona, de los suelos, eh, ligados al desierto, oh, sí, bueno, vamos a continuar, ¿qué más trae aquí, el periódico, El Imparcial? ¿no? Dice aquí, en este, que para Tokio, ni cero, ni cero, faltan 17 días, dice aquí, según, este, El Imparcial, dice, además, aquí, que Toño, Astiazarán, realiza gira de trabajo, en Ciudad de México, dice acá, dice, este, gobernadores, de electos, de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Sinaloa, proponen, crear una empresa estatal, de cruceros, plantean, corredor turístico, en el mar de Curtis, digo, de Cortés, dice aquí, en este caso, y, este, está aquí, el periódico, el, este, el imparcial, donde destacan algunas cosas, dice, el hallazgo ocurrido el lunes, entre, Imuris, y Magdalena de Quino, asesinan a Menor, esta, estaba desaparecida, dice aquí, en este caso, qué pena, qué vergüenza, no, bueno, dice acá, que plantean corredor turístico, en el mar de Cortés, dice, dice Arturo, digo, Alfonso Durazo, Montaño, dice, hay una propuesta, de regionalización, de la oferta turística, o buscar organismos colegiados, que permitan, la explotación sustentable, del potencial turístico, particularmente, el mar de Cortés, propusimos la creación, de una empresa estatal, de cruceros, dice, Marina del Pilar, dice, por su parte, hablamos de turismo, médico, turismo, deportivo, en, enoturismo, y la participación, de la iniciativa privada, que, es fundamental, ser facilitadores, de la misma, que detonemos, el empleo, bien remunerado, pero también, del turismo rural, dice aquí, en este caso, y dice acá, el, este, el gobernador, de, de Miguel Navarro, gobernador, electo de Nayarit, algunos estados, tienen más potencial, que otros, dentro de la región, y queremos ver, cómo pudiéramos, intercambiar, Nayarit, tiene bondades, con agua, con energía, lo que tratamos, es optimizar, al máximo, los recursos naturales, los recursos institucionales, para favorecer, la región, a la, a nuestros estados, y a los ciudadanos, dice particularmente, no, Nayarit, tiene un potencial, enorme, damas y covieros, pero sensacional, no, dice aquí, dice, no hay una actividad, principal, todos son importantes, dice, Víctor Castro, gobernador, electo de Baja California Sur, se habla, de seguridad, de desarrollo agropecuario, este, a todos los estados, nos impacta, nos impacta, porque todos son importantes, para el desarrollo económico, de nuestra región, más que el asunto, de impacto financiero, o de recursos, para invertir, invertir, invertirle, a cada uno, es voluntad de trabajo, dijo, destacó aquí, y bueno, también, por su parte, este, Rubén Rocha, gobernador, electo de Sinaloa, dice, no está resuelto, donde estaría, la sede, de la universidad, de policía, pero, es lo que menos, lo que menos, batalla, nos dará, hemos resuelto, reuniones, reunirnos, nosotros, para dar seguimiento, a grupos de trabajo, de manera, rotativa, dice aquí, cada dos meses, dijo aquí, el gobernador, de Sinaloa, y se organizan, la marcha, en protesta, por el feminicidio, dice acá, también, el imparcial, dice, da nueva licencia, a López Cárdenas, aquí, el ayuntamiento, de Hermosillo, concedió ayer, una nueva licencia, por 90 días, a Célida, López Cárdenas, quien se había ausentado, en abril, de este año, para competir, por la alcaldía, de la capital, del estado, el plazo, para regresar, se vence, este día, bien, entrega, gobernador, de becas, a hijas, e hijos, e hijes, de los policías, estatales, no sé, cómo les encanta, hacer tonterías, con el idioma, bueno, vámonos, a otro asunto, damas y caballeros, si les parece bien, nos vamos, hasta acá está, este, San Luis Recurado, para ver qué dice, tribuna, tribuna de San Luis, aquí está, para todos nosotros, y dice, que en noviembre, contemplan realizar, el festival, tierra sonora, pese a la cancelación, por segundo año consecutivo, de eventos, como la feria del algodón, los preparativos, para la próxima fiesta cultural, en su edición, 2021, llevan, un avance, del 80%, sin miras, a ser cancelados, dice aquí, buscan, a responsable, dice, navajena, jóvenes, mujeres, en una riña, dice aquí, tres lesionadas, con arma blanca, fueron, el saldo de una pelea, que ocurrió, en la zona de las antenas, dice aquí, al sur de la mancha urbana, dice, evento reportado, reportado, a las corporaciones locales, y que fue registrado, en las redes sociales, dice aquí, tribuna de San Luis, y dice acá también, que Greenwashing, dice, la amenaza, a inversiones verdes, dice acá, cambia de lugar, las oficinas de bienestar, dice, la delegación local, de dicha secretaría, tiene una nueva ubicación, desde la presente semana, se encuentra, en la avenida Quino, y calle 9, para una mejor atención, a beneficiarios, de programas sociales, del gobierno federal, dice aquí también, que reporta, salud pública, aumentan calor, y enfermedades, dice, tras perder a sus bebés, en la frontera, dice, solicitan migrantes, intervengan, su caso, dice aquí, la pareja hondureña, dijo que, de haber sido, atendidos por el CBP, sus hijos, estarían vivos, dice aquí, en este caso, dice que, al afirmar, haber sido, vulnerados, en sus derechos humanos, la pareja de migrantes hondureños, que el pasado fin de semana, perdió a sus bebés, solicitará, a la embajada de Honduras, en Estados Unidos, como agrupaciones, internacionales, de derechos humanos, que tomen, su caso, dice, con ello, marcan, un precedente, dice, ayer, Cristian Pérez, padre de las gemelas, que nacieron muertas, en el suelo mexicano, apareció, ante los medios, de comunicación, bueno, si nacieron muertas, ahí no se podía hacer, absolutamente nada, no, ahí no era cuestión, de si nacieron en México, o en Estados Unidos, dice, Hilario Lea, y Lorena Valles, escriben hoy, en la crónica, digo, en este, en este caso, en Tribuna de San Luis, disculpen ustedes, pero bueno, así está la cosa, y de aquí nos vamos, no tenemos, el periódico de Arizona, ninguno de los dos, no, y nos vamos a, a este, a ver, qué dice allí, el periódico de Yuma, en Yuma San, aquí lo tenemos, este periódico, Mable nunca deja de salir, deberían aprender los grandotes, no, lo que es ser perseverante, dice acá, dice, en este caso, lo que nos ofrece aquí, el, el Yuma San, damas y caballeros, ay, donde, donde anda mi, mi mouse, no, dice el Yuma San, que tres para continuar, no, o tres para empezar, no, o tres, o tres de partida, por decir, se puede decir así, no, y en este caso, dice que, en este, en esta situación, de que los soles, desmantelan a los Bucks, se llevan el juego, uno de las finales, así que empiezan ganando, esperamos que, así les vaya, damas y caballeros, a los soles de Phoenix, en contra de los Bucks, de no sé de dónde, no me acuerdo dónde son, pero bueno, así están las cosas, en el básquetbol, damas y caballeros, oh cielos, qué emoción, y bueno, vámonos a otro asunto, dice aquí, que también, de que después de las quejas, el condado, instalará, amortiguadores de velocidad, no sé cómo será esto, un plan de aprobación, de la junta, para las subdivisiones, del Yuma, de la mesa este de Yuma, y el aire desértico, no sé qué quiere decir esto, las subdivisiones, de la mesa este, y del aire del desierto, es como se maneja aquí, en esta situación, es lo que dice aquí, el Yuma San, entre otras cosas, damas y caballeros, también habla del 4 de julio, y lo que viene siendo, precisamente, las festividades, dice, el día festivo, del 4 de julio, fue un fin de semana, ajetreado, para bomberos, y fuerzas del orden, dice aquí, que más allá, de esta situación, de los festejos, fue precisamente, un trabajo, para las fuerzas, este, públicas, que son las que tienen, que estar al pendiente, de todo lo que ocurra, en esta situación, y bueno, dice también, que Kramer, busca conseguir, tres cambios, en las nuevas leyes, electorales, dicho de otra manera, están, empecinados, en querer, hacer cambios, ante este fracaso, electoral, que vivieron, los estadounidenses, y todavía, no quieren dar a conocer, cuáles fueron los resultados, de las auditorías, no quieren, ni lo quieren dar a conocer, porque eso sería, como decir, que si hubo un fraude, entonces, están buscando, la manera, de cambiar el sistema, esa es una forma, de manejarse, bueno, en fin, y bueno, aquí hablan, de lo que viene siendo aquí, la, los eventos, que se presentan, precisamente, en las, expo, este, bodas, quinceañeras, y celebraciones, particularmente, donde va a haber, todo lo relacionado, con el ámbito festivo, joyas, vestimentas, zapatos, bisutería, etcétera, bueno, ahí está, eso va a ser en Yuma, bueno, de aquí nos vamos, hechos, la mocha, como dijera el Rigo Campos, hasta, Los Ángeles, los, ajá, California, damas, que vieron, a ver, qué dice allá, el periódico, en este caso, cuál periódico, pues el periódico, de la opinión, de Los Ángeles, damas y caballeros, aquí lo tenemos, para todos ustedes, no, y bueno, aquí habla, precisamente, que inauguran, el centro de atención, para los afectados, por la explosión, de fuegos artificiales, de la policía, de Los Ángeles, damas y caballeros, dice, inauguran, el centro de atención, para los afectados, por las explosiones, ya ven que hubo, allí una explosión, muy importante, damas y caballeros, pues todo esto, pues ha sido una situación, un tanto grave, pues este, que no se esperaba, no se esperaban algo, de lo que jamás, se esperaron que ocurriera, pues en esta situación, una explosión, de un lugar, donde tenían almacenado, todo lo que viene siendo, los fuegos artificiales, damas y caballeros, y que, pues este, provocó, el, la afectación, para muchísima persona, muchísimas personas, ¿no? y en este caso, ya abrieron, este centro, para poderlos atender, y que bueno, que así sea, porque la verdad, que habían estado, en una situación, muy grave, este, la falta de atención, pero sobre todo, porque, son situaciones, vamos a decir, específicas, de salud, por decirlo, de alguna forma, ¿no? este, afectaciones, de salud, así directamente, bueno, en fin, eso es lo que, se establece, por parte, en este caso, de lo que vienen, siendo las autoridades, de salud, para, este, darles una atención, directamente, y especializada, a estos agentes, afectados, dice aquí, bueno, dice también, que, este, ambulantes, en ascuas, dice, Los Ángeles, amplía moratoria, a sanciones, para vendedores, que no cuentan, con un permiso, pero les aumentarán, la tarifa, dice aquí, finalmente, Juan, ante llamas, ¿no? Y bueno, también dicen aquí, estas gentes, que traen una, este, ¿cómo se llama? rama de marihuana, como que si fuera, este, antifaz, dice aquí, la legalización, de la marihuana, en México, aún tiene camino, que recorrer, ¿sí? Porque eso lo dijo, el Poder Judicial, pero el Poder Judicial, no tiene capacidad, para legislar, en ese sentido, ni para nada, ¿no? Este, dijo una cosa, que parece más, un disparate, que otra cosa, ¿no? Y dice acá también, que veteranos deportados, que arriesgaron su vida, por Estados Unidos, quieren volver a casa, dice en este caso, y pues son un montón, damas, y que vieron, los deportaron, y los echaron fuera, del país que defendieron, dice aquí, en penaltis, Argentina, derrota a Colombia, y jugará, jugará la final, de la Copa América, ante Brasil, así de que, Italia, se enfrentará a Dinamarca, y este, Argentina, a Brasil, damas y caballeros, oh cielos, así van a estar, las finales, de rebote, en este asunto, en América del Sur, como, en lo que viene siendo, particularmente, en, en este, Europa, en la Eurocopa, y bueno, vamos a ver, que dice, los ángeles, times, damas y caballeros, oh cielos, para que usted, norme su criterio, sobre esta situación, que dicen, los ángeles, times, oh cielos, bueno, aquí está, precisamente, y dice, entre otras cosas, que, las armas, las armas, alimentan, una oleada mortal, en Los Ángeles, dice aquí, en este caso, dice que, la violencia, que la violencia, que se registra, este fin de semana, continúa, creciendo, precisamente, lo que viene siendo, en cuanto a homicidios, y en, como le llaman, este, y en enfrentamientos, dice aquí, en este caso, bueno, está aumentando, esta situación, y aquí, un montón, como en especies, de tumbas, damas y caballeros, y dice, entre otras cosas, el rescoldo, de la invasión, estadounidense, esto, donde es, no le alcanzo a leer aquí, pero parece ser, que está en Afganistán, aquí, el rescoldo, o los residuos, o remanentes, de lo que viene siendo, la invasión estadounidense, que ellos llamaron, guerra, no, en Afganistán, fue una invasión descarada, no, la verdad se ha dicho, y aquí viene, en Los Ángeles Times, esta situación, damas y caballeros, oh cielos, para que usted, norme su criterio, sobre esta situación, no, entre otras cosas, bueno, en fin, así está, la información, que tiene aquí, Los Ángeles Times, y dice aquí, está el rescoldo, de la invasión, de Estados Unidos, dicen aquí, el pie de foto, este, que está aquí, unas familias, en unas especies, como de tumbas, lo pueden ver ustedes, ahí, bueno, pues esto, parecen tumbas, no, este, y la gente, pues, empobrecida, más que era un país, sumamente pobre, no, y también dice acá, que usted puede, usted no puede, este, sopesar, precisamente, lo que viene siendo aquí, este, vamos a decir, los problemas, para siempre, dice, y lo que se busca, es precisamente, levantar, el desarrollo, y el reconocimiento popular, no sé, algo así, dice aquí, entonces, dice la, la O.C.E., dice aquí, en este caso, dice el tranvía O.C., llamado Desaire, dice, pero, o Desaire, dice, pero no tanto, es lo que dice aquí, en este caso, lo que viene siendo aquí, el seguimiento de, por décadas, precisamente, de lo que viene siendo el desarrollo, particularmente, de este, de esta, ¿cómo le llama?, de este tranvía, ¿no?, bueno, de la vida de este servicio público, por decirlo de alguna manera, y también dice que, este, equilibrando a izquierda y derecha, este, el presidente Biden camina sobre la cuerda floja, dice aquí, en este caso, ¿no?, también nos habla de que viene siendo acá, este, mapeo de la diversidad lingüística del condado, esto de mapeo, quiere decir que, se hace una especie de croquis, donde se tienen, en donde están, en la ciudad, los distintos idiomas, que se hablan precisamente, lo que viene, por eso dice aquí, están ubicando, por decirlo de manera, gráfica, o dentro de la ciudad, ¿no?, dentro del condado, precisamente, este, a los diversos idiomas, que se hablan en las, en la, en el condado, precisamente, lo que dice aquí, Los Ángeles Times, está más y que veros, para que usted norme su criterio, sobre esta situación, de que están preocupados, ante la diversidad lingüística, que se vive en Estados Unidos, y también nos habla, precisamente, en este caso, de que dice que, un héroe estadounidense, en Irán, dice, mucho después de su muerte, el nebraskiano, todavía, es venerado, por su papel, en la revolución, de la nación, dice aquí, en este caso, no sé qué, lo que, pues me imagino que, de la revolución, de la nación, iraní, me imagino, que eso es a lo que se refiere, en este caso, un estadounidense, héroe, allá, en lo que viene siendo, en el país de Irán, damas y que veros, supuesto acérrimo, enemigo, de la democracia, estadounidense, así están las cosas, bueno, es lo que dice, Los Ángeles Times, está más y que veros, y de aquí, nos vamos, obviamente, ellos, la mocha, a ver qué dicen, en este caso, se trata, de Imperial Valley, Valiprés, lo tenemos precisamente, aquí en Seguidita, aquí en Frentito, del Valle de Mexicali, está en el Imperial Valley, que nos dice, que va a estar, a 111, la temperatura, más alta, damas y que veros, pues déjenme decirle, que pues está, medio complicado, porque hace rato, ya está, digo anoche, este, ya estaba a 111, no, anoche, no recuerdo, quién, quién me habló, y me, para preguntarme, nada más, que si a qué temperatura, estábamos, no, y para morirse de la risa, de nosotros, dice aquí, estaba precisamente, a 111, no, y eran las 9, las 9 de la noche, bueno, así están las cosas, bueno, un saludo para todos ustedes, y vamos a ver, qué dice, el Imperial Valley Press, además, dice que, más de 400 sacres, ardieron, en dos grandes, incendios forestales, dice aquí, en este caso, en lo que viene siendo, el valle imperial, damas y caballeros, oh cielos, no, y dice aquí, en este caso, este, y bueno, aquí, no le alcanzo a entender, pero bueno, dice aquí, 250 acres, de un, de un, este, cómo se llama, incendio forestal, el, el domingo, en la tarde, dice aquí, que se fue por, acá, Rudenford Road, cerca del, Where's the Lake, en Raleigh, este, que divide, precisamente, estas, esta situación, este, y en el condado, de Imperial, también, este, bueno, en fin, no lo entiendo aquí, pero bueno, este, necesitaría leer, toda la nota, para poder entender, de qué se trata, pero, pues aquí, nos habla, de dos grandes, incendios, no, este, grandes incendios, de 400 acres, uno, de 250, y el otro, pues obviamente, de 150, vamos a decirlo, para que, para que tomemos en cuenta, de que son, de buen tamaño, no, aquí está, esta, no, también dice, que la CDP, en la, en este caso, la CPD, no, CPD, no, CDP, la CPD, está buscando, precisamente, este, busca un sospechoso, de la muerte, de una mujer, que, este, asesinada, apuñaladas, dice aquí, en este caso, este, como se llama, el, como le llaman, ah, el, 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 la policía de Caléxico, pues, para que me entiendan, el departamento policía de Caléxico, ¿no?, está buscando, precisamente, este, a un sospechoso, sobre el asesinato, de una mujer apuñaleada, ¿no?, dice, en este caso, también dice, en, en otra nota, que nos ofrece, nos ofrece aquí, el Imperial Valley Press, de que California, eh, demora, en considerar, los sitios, que deben de ser supervisados, para el uso de drogas, dice aquí, por el, que deben de ser supervisados, donde, hay abuso, de drogas, dice aquí, entre otras cosas, en lo que nos dice aquí, el Imperial Valley Press, y finalmente, la nota que trae al final, en la parte inferior, dice que, que mientras los empleados, luchan por cubrir, puestos de trabajo, los adolescentes, acuden al rescate, dice aquí, es decir, están apoyando, y aquí van dos mujercitas, este, ayudando, procurando ayudar, a las gentes, que están, en situación, este, complicada, desde, este, económica, ¿no?, y bueno, finalmente, les diremos, que los obituarios, en el Valle Imperial, son los siguientes, Antino, Cola, 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 del Centro California, muere a los 98 años, Theodore Espinosa, muere en Calixtico, en los 55 años, Loxy Greenfield, de Broly, muere a los 61 años, Luis Pérez, de Holville, muere a los 91 años, damas y coñeros, así que descansen en paz, en el Valle Imperial, Antino Collins, Theodore Espinosa, Loxy Greenfield, y Luis Pérez, damas y coñeros, así está la cosa, y bueno, Anthony Rando, Rendón, dice, en los, allá con los serafines, ¿no?, este, está listo, precisamente, este, para aprovechar su tiempo, allá, este año, oh cielos, así está la cosa, lo que dice, el Imperial Valley Press, damas y caballeros, y aquí estamos aquí, nos vamos hasta Tijuana, para ver qué nos dice, aquí, ya en Baja California, el diario Frontera, oh cielos, damas y caballeros, para que usted norme su criterio, sobre lo que está pasando, en el ámbito de la noticia, oh cielos, bueno, vámonos a ver, qué dice aquí, en este caso, el periódico, el periódico, cómo se llama, este, Frontera, dice aquí, que revientan almacén de Huachicol, en Murúa, dice aquí, en este caso, ¿no?, dice aquí, este, que, en el operativo realizado por agentes federales, se logró la detención de 21 personas, y al aseguramiento de 84 mil litros de hidrocarburo, y 30 vehículos, dice aquí, ¿dónde está Murúa?, no sé, pero así, en el Murúa, dice aquí, dice, coronavirus, reporta la salubridad, tercera ola de COVID, dice acá, en este caso, y aquí aparece esta mujer, que es Tijuana, presenta ayuntamiento, APP, Tijuana Móvil, para trámites municipales, damas y caballeros, oh cielos, así está la cosa, y dice acá, que pone AMLO, a Brandon Moreno, de ejemplo, dice aquí, en este caso, si efectivamente lo tuvo de visita ya, a Brandon Moreno, de la UFC, y también dice, en espectáculo, sufrió Hanna, racismo y violencia de su esposo, dice aquí, en este caso, dice aquí, general, dice, blindarán estados del noroeste, al crimen, dice aquí, aparecen los cinco gobernadores, que ya mencionamos, ¿no? Nayarit, Sonora, Sinaloa, Baja California, y las dos Bajas California, ¿no? Ahí está precisamente, en este caso, y bueno, es lo que trae aquí, el periódico, el del grupo Hilly, el de la frontera, y nos vamos inmediatamente, para ver, qué nos ofrece, el sol de Tijuana, ahí mismo en Tijuana, y dice, entre otras cosas, damas y caballeros, que, este, y quieren, ascenso, cacha la cepa, a cinco mil profes copiones, jajaja, ya son una vergüenza nacional, damas y caballeros, los profes copiones, imagínense nada más, lo que le pueden enseñar, a sus alumnos, estos cuates, ventajosos, y sinvergüenzas, ¿no? Que en lugar, bueno, es que, híjole, es que, la mal, la de, la mala formación, yo me acuerdo, yo me siento orgulloso, de la formación, que me dieron, en la UABC, en la escuela de pedagogía, damas y caballeros, era una excelente escuela, que bueno, empezaron a meter, a, a, a gente, que no son profesores, de carrera, como estaba manejada antes, y pues, le dieron en la torre, a la escuela, pero era una excelente, este, formadora de docentes, a nivel nacional, damas y caballeros, tenía, ya pedagogía, su prestigio, bien ganado, y la, lo más, la mataron, pues, la asesinaron, las propias autoridades, de la UABC, pero bueno, así está la cosa, y era la única, que podía haber dado, dado, dado el título, de licenciatura, en aquel entonces, era la más avanzada, de su época, fíjense nada más, para que vean, lo que mataron, en la UABC, dice acá, el Sol de Tijuana, dice, de autorizarse, será decisión, de los padres, dice aquí, descartan vacunas, para menores, de 17 años, dice aquí, Alonso Pérez Rico, Alonso, Nodoyuna Pérez Rico, informó, que el regreso, a clases presenciales, será voluntario, paulatino, ese cuate, todos los días, hace declaraciones, sin nada interesante, no, este es el lado contrario, de este, de Gatel, no, este es un cuate, que nadie, confía en nada, de lo que dice, no, dice, contra policías, ataques, respuesta, al trabajo, dice Carla Ruiz, dice aquí, en este caso, va, este, ya venció el plazo, la Fiscalía General, podría reiniciar, el relevo, del, de la Secretaría, de Seguridad, del Consejo, de Seguridad Pública, de Baja California, dice, ya venció el plazo, la Fiscalía General, del Estado, podría reiniciar, el relevo, del Consejo, de Seguridad Pública, de Baja California, no, Juan Hernández, Niebla, no cree, que haya un intento, de controlar, el Consejo, pero, no descartará, la posibilidad, del amparo, dice aquí, entre otras cosas, luego, luego, no, al enfrentamiento, no, bueno, que más tiene aquí, el Sol de Tijuana, este, buscan reactivar, la Plaza Santa Cecilia, miren nada más, aquí, el bonche de gente, que se aprecia aquí, allá en Tijuana, damas y que veros, o al estilo Tijuana, no, sensacional, un gentío, de gente humana, bueno, eso es lo que pasa allá, en Tijuana, pues es que es un hervidero, sobre todo, en la zona del, del centro viejo, genial, de lo más genial, bueno, vamos a ver, qué dice, por otro lado, en este caso, vamos a ver, qué nos ofrece, damas y que veros, aquí lo tenemos, para todos ustedes, y dice, en especial, aquí tienen una embarcación, y dice aquí, Semar rescata, o sea, la Secretaría de Marina, dice rescata, aquí está, rescata, 21 mexicanos, en aguas de encenada, dice aquí, la Secretaría de Marina, como autoridad marítima nacional, en funciones de guardia costera, informó, que ayer, martes 6 de julio, personal adscrito, a la segunda región naval, apoyó, en la búsqueda y rescate, de una embarcación, menor, que se encontraba, a la deriva, con 21 tripulantes, 110 millas náuticas, es decir, 203.7 kilómetros, al noroeste, del puerto de encenada, damas y caballeros, o sea, andaban algo retiradito, los chicos estos, bastante, fuera de su lugar, oh cielos, nada más, para que ustedes, se note, se debe sentir del cocó, eh, andar en alta mar, y que no sabes, ni qué onda, y más cuando hemos visto, muchas películas increíbles, no, y basadas en la, ahora sí que en la vida, este, real, no, en este, allí, muchas de las personas, desaparecidas, por ejemplo, del Sausal de Rodríguez, pues, este, fueron, este, salvadas en muchas ocasiones, no, y, y cosa curiosa, pues, siempre ha sido, así, en los puertos, no, y bueno, en todos lados, se cuecen abas igualito, igualito, no, nosotros de la gente que conocimos, no, básicamente, pero bueno, en fin, así está la cosa, dice aquí, este, la, dice Zeta, que AMLO anuncia creación de empresa gubernamental, gas bienestar, dice, dependerá de Pemex, cada uno, porque estos desgraciados se han pasado de vivos, dijo, ¿saben qué? se está incrementando, estamos, están batallando con la, el incremento de, o sea, la inflación, y ¿quién lo está provocando? Pues, gente sinvergüenzas como las gaseras, ¿no? Que están vendiendo carísimo el gas, eso obliga que los que hacen tortillas, le tengan que subir la tortilla, que los que hacen pan, le tengan que subir, ¿por qué? Porque el gas está carísimo, damas y caballeros, y dice, ¿pero por qué? Si les estamos dando el, 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 el precio, este, barato, y esto lo están vendiendo al doble, el triple, no, pues no se vale, dijo, y pues anunció la empresa de gas, de bienestar, y órale, ¿no? Y gas al bienestar, órale, ¿no? Y esto, pues les va a poner una paliza, ahorita deben de decir, ándale, pues síganse, creyéndose más papistas que el papa, ¿no? Son empresarios, y que deben de ser empresa, pero no, quieren enriquecerse de la noche a la mañana, damas y caballeros, no, esa es la función de un empresario, ¿no? Dice aquí, pues órale, hoy fue la noticia que le va a pegar durísimo el día de hoy a los gaseros, ¿no? Dice, asesinan a Jovenel Mois, o Moa, dice, a Jovenel Moa, presidente de Haití, dentro de su casa, dice, hablo, lo lamenta, lo dijo hoy en la mañana, que asesinan al presidente de Haití, damas y caballeros, qué pena, y al parecer también a la esposa, dice, credenciales tramitadas hasta el 7 de julio, serán válidas para participar en la consulta popular, dice el INE, dice, credenciales tramitadas hasta el 7 de julio, serán válidas para participar en la consulta popular del INE, oh, yo tengo credencial nueva, oh cielos, dice, salubridad reporta 7,979 casos, 269 muertes por C19, dice acá, este sindicato y empresa canadiense acuerdan a reapertura de mina en Cozalá, Sinaloa, dice, además aquí, el alcalde de Ciudad Juárez, este, Chihuahua, otorgó más de 50 millones de pesos a su familia y sus funcionarios, los, este, le siguieron los pasos, es decir, el dueño del canal 44, que son los mismos del canal 66 de Mexicali, no, bueno, así están las cosas, para que vean ustedes cómo sucede esto, dice, se capturan a 21 personas por temas de huachicol, más de 84 mil litros de hidrocarburos, fueron decomisados luego del cateo realizado por agentes federales en un domicilio de Tijuana, y se detuvieron a 21 personas, damas y caballederos, ahí está la cosa, fue en Tijuana, ¿de dónde están extrayendo este huachicol? Ah, bueno, es una muy buena pregunta, Luis Cárdenas Palomino, ex mando de la policía federal, acusado de tortura, se reserva declaraciones ante el juez, damas y caballeros, ¿por qué? Quiere negociar, quiere negociar, y quiere decir que le va a poner el cascabel al gato, así de fácil, y dice aquí que recibe AMLO al campeón de la UFC, Brandon Moreno, de acá de Tijuana, y estuvo muy contentote y contentito, bueno, ahí está la cosa, damas y caballeros, ahora nos vamos hasta Mexicali, para ver qué dice el periódico, la voz de la frontera, damas y caballeros, ¿dónde anda la voz de la frontera? Mataril, Erilerón, que creo que ando, este, acá por Chiconcuac, no, vamos a ver aquí, en este caso, qué es lo que nos ofrece aquí, la voz de, no, no la voz de la frontera, tiene que ser la crónica, aquí tenemos la crónica, damas y caballeros, y dice, aquí, en especial, dice que, este, policíaca Paquita, es asesinada, al, al vender tacos, ay pobrecita, dice, policíaca Paquita, es asesinada, al vender tacos, bueno, pues pobrecita, no nos cansa en paz Paquita, dice aquí, accidentes, suben, un 33% durante el 2021, de enero a julio del 2021, se registran, un, mil, ciento sesenta y, ciento dieciséis, accidentes, dice, mil, ciento dieciséis, accidentes vehiculares, en la entidad, mientras que, en el mismo periodo del 2020, se suscitaron, ochocientas treinta y siete, detalle reporte de la autoridad, que a occidente, suben un 33% en el 2021, y uno en poca, esa es la nota de ellos, dice acá, Mexicali, acusan omisiones de migra para atender a embarazada, pierde a bebés, dice aquí, en este caso, oh cielos, y dice acá, que blindarán estados del noroeste al crimen, dice, en el ámbito de la reunión de los cinco gobernadores del noroeste, o de la cuenca del Golfo de California, oh cielos, también espectáculos, dice, operan a Luismi de urgencia, así está la cosa, damas y caballeros, y esto es lo que tenemos aquí de información, en este caso, con el periódico, la crónica, y nos vamos a ver, que dice la voz de la frontera, dice aquí, entre otras cosas, que a 32.50 el kilo, de uva verde en Nena, ah no, pues es la mejor noticia, que tiene la voz de la frontera aquí, dice acá, Biden suplica, se vacunen, centros de migratorios, se atestan de contagiados, dice acá, en este caso, dice que rebasan atenciones, del verano anterior, dice, suben afectaciones por calor, seis muertos, dice aquí, en la voz de la frontera, dice que el agotamiento por calor, es el padecimiento, más diagnosticado, durante esta temporada, dice aquí, estamos hablando, de 78 personas, han sido atendidas, dice a la fecha, y dice, noroeste, zona noroeste, crean un bloque, de gobiernos, de la 4T, cinco mandatarios estatales electos, se reunieron ayer, para desarrollar políticas conjuntas, en diversas temáticas, dice aquí, la voz de la frontera, por cerrar la puerta, greenwashing, dice, falsas inversiones verdes, dice acá, entre otras cosas, y dice, Brandon se reúne con AMLO, y en este caso, aquí están, con el presidente, este muchacho de, Brandon Moreno, de acá, de Tijuana, damas y caballeros, dice acá, en este, robo violento, acuchillan y matan, a vendedora de tacos, pobrecita, ¿no? El presunto agresor, fue detenido, cerca del lugar, donde atacó, atacó a la mujer, la mañana de ayer, en Villas del Sol, damas y caballeros, así es la señora, Paquita le dice, no, bueno, está la situación, descansa en paz, y bueno, eso es lo que tenemos aquí, nuestro recorrido informativo, damas y caballeros, de lo que vienen siendo, las notas del noroeste de México, este suroeste de Estados Unidos, aquí donde confluyen, los estados de California, Arizona, en Estados Unidos, Baja California, Sonora, en México, y donde incluimos, a Baja California Sur, y Sinaloa, un saludo para todos ustedes, y están ustedes servidos, con las primeras planas, del noroeste, de la república, gracias, nos vemos al rato, nos vemos mañana.